La Universidad Técnica Particular de Loja presenta Biología a través de Realidad Aumentada Realidad Aumentada es una tecnología que permite tener una visión que combina la realidad física con elementos virtuales en tiempo real. En el presente tutorial aprenderemos a utilizar esta herramienta aplicada a la visualización de la materia de biología. Cabe recalcar que esta aplicación es solo para dispositivos con sistema operativo Android. Para ello, lo primero que vamos a hacer es ir a la siguiente página web. Seleccionar Descargar Instructivo al final del apartado de Biología, donde se observan los pasos necesarios para la correcta instalación de la aplicación. Además de dos gráficos en la parte inferior, el marcador y el código QR, los mismos que servirán para iniciar e instalar la aplicación. Es necesario mencionar que la aplicación es para dispositivos con sistema operativo Android 4.0 o superior, para lo cual hay dos procedimientos para su instalación según la versión de nuestro sistema operativo. Para Android de 4.0 a 4.3, realizaremos los siguientes pasos. Primero, si no contamos con un lector de códigos QR, nos dirigimos al Play Store desde nuestro dispositivo móvil, buscamos la aplicación QR Code Reader y la instalamos. Segundo, abrimos esta aplicación y dirigimos la cámara hacia el código QR, que se encuentra en la parte inferior derecha del instructivo de instalación. Tercero, un cuadro de diálogo nos mostrará una dirección. La abrimos y procedemos a descargar el archivo respectivo. Cuarto, ahora buscamos la aplicación donde la descargamos. Recordemos que antes de instalar, debemos permitir instalar aplicaciones de orígenes desconocidos. Quinto, finalmente instalamos la aplicación. Para Android 4.4 o superior, haremos lo siguiente. Nos dirigimos a la tienda Play Store, escribimos en la barra de búsqueda Biología UTPL y elegimos el resultado correspondiente. Finalmente, presionamos sobre el botón Instalar. Con cualquiera de los dos procedimientos que hayamos utilizado para instalar la aplicación, al abrirla, ésta nos solicitará dirigir la cámara del dispositivo hacia el marcador del instructivo de instalación, hasta que aparezca la imagen de la célula. Aquí podremos realizar las siguientes actividades. 1. Presionando en cualquier parte de la célula o a través del menú desplegable ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla, podremos acceder a una explicación detallada donde dispondremos de las siguientes opciones. Texto explicativo Audio explicativo Zoom de texto Zoom de objetos 3D Desplazamiento de objetos 3D y Rotación del objeto 3D presionando en el ícono correspondiente. 2. También se podrá observar el tipo de transporte de la membrana celular en el menú desplegable. En la opción Membrana celular, donde podremos realizar lo siguiente. Iniciar la animación al mantener presionado el botón 3D y dejando de presionar para que se detenga. También podremos observar un texto explicativo. Un audio explicativo. Membrana celular. Estructora fina, flexible y elástica. Y realizar el desplazamiento de objetos 3D. Además, al dar clic en el menú desplegable, veremos la opción de animación de los tres tipos de célula. Finalmente, al dar clic en el menú desplegable en la opción célula, obtendremos la información de la misma con las opciones antes mencionadas. Estimados estudiantes, aquí finaliza este videotutorial. Si desea más información sobre este tema, remítase al instructivo de instalación proporcionado o escríbanos a nuestro email. Agradecemos la atención prestada y hasta una próxima ocasión.